Hasta el seno de la Organización de Estados Americanos llegó la preocupación por la distribución desigual de las vacunas contra el coronavirus en las Américas. La OPS, la desproporción entre 8 y 40% tiene que quedar muy clara en nosotros para saber la urgencia con la que tenemos que actuar. Y esto es un tema definitivamente de voluntad política, es un tema de acción política, de generar las condiciones de equidad y de generar las condiciones de igualdad. Tenemos los instrumentos que debemos utilizar con más fuerza, con más vigor, con más dinámica. La OPS definitivamente tiene la competencia en el tema, pero siendo un tema político, obviamente nuestro compromiso está detrás para lograr que esas condiciones de equidad sean una realidad. El secretario Almagro exhortó a los países miembros a establecer las conexiones diplomáticas necesarias para apoyar a otros en materia de lucha contra la pandemia. Es clave la colaboración entre gobiernos y sector privado para seguir protegiendo la vida y la salud de la población, sin consideraciones políticas, sin consideraciones ideológicas, sin vender ideología, simplemente por la necesidad humanitaria que tenemos de rescatar a nuestra gente. De antemano sabemos que solamente habrá disponibilidad en la cantidad limitada de vacunas y por eso es importante las iniciativas respecto al aumento de la producción de las vacunas. Nos preocupa que esas vacunas disponibles lleguen dentro de los países a todas las personas, sin excepción. Hace pocos días la doctora Tien señaló que aún faltan muchas dosis para lograr la cobertura necesaria para proteger a los grupos vulnerables. Entonces, definitivamente tenemos que avanzar de otra manera. Consideramos fundamental también lo señalado la resolución aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los conceptos ahí vertidos son claves para administrar, distribuir y vacunar a toda la población. Marcos Medina, Noticias 12.